Os enseño mis favoritos de septiembre. Por supuesto el limpiador de desagües de la tienda normal, que aunque al principio no apostaba mucho por él, al ver la de suciedad que sacó del fregadero y que eliminó el mal olor, cambié de opinión. Y cuesta 4,20. Este perfumador, menudo descubrimiento. Huele genial y dura muchísimo. Yo he hecho un chorrito junto al suavizante o al vinagre, y sí, el olor dura más que el del mercadona. Este limpiador de pantallas es súper práctico para llevar siempre encima y limpiar la pantalla del móvil. Solo hay que pulverizar, limpiar con una parte y secar con la otra. Y cuando se gasta, basta con llenar la botellita con tu limpiacristales favorito. Lo monto, lo meto en su funda y para el bolso. Lo podéis encontrar en mi escaparate Amazon. Este reductor instantáneo de bolsas y ojeras es una pasada. Es de mercadona, está muy bien relación calidad-precio, basta con aplicar muy poco producto en la zona de la ojera y esperar dos minutos. Sientes cómo te tira y si tienes bolsas desaparecen. Y no me dejáis de preguntar por estos clips para el nórdico. Sirven para que el relleno no se separe de la funda. Y también los encontraréis en el escaparate Amazon. Y por último, este tester de pintura blanca, que va genial para tapar marcas de la pared. Y yo lo compré en Leroy Merlin. ¿Cuáles de estos productos conocías? Si te has quedado hasta aquí, déjame en comentarios un corazón amarillo.